hola a todos que tal como estáis estoy aquí con otro vídeo de acabados no hace mucho grabé uno pero es que me propuesto vaciar cajones armarios y demás porque al final acumulas un montón de productos y dices no puede sobre estas compresas las compré porque me venían muy bien ya os he comentado este tema vale tienen el tamaño ideal para mí son muy grandes son como de noche pero la verdad es que me venía muy bien pero después del parto no sé qué me ha pasado que ya no las puedo volver a usar así que si no fuera tan especialista también he terminado otro paquete de estas me he pasado de esas de noche a éstas que tienen celulosa el problema de éstas es que son más cortitas entonces siempre tengo como pérdidas por tanto tengo que utilizar dos unidades pero bueno he terminado estas toallitas húmedas me gustan bastante bastante máscaras íntimas lo que pasa es que se secan con mucha con mucha facilidad entonces bueno pues pues es lo el inconveniente que hemos terminado este gel de lactobit nos encanta nutre huele bien no es excesivamente caro cunde es un 10 de producto para mí me gustan mucho doy por terminado este champú de carrefour champú súper limpio para cabello que se engrasa rápidamente pues yo creo que habré usado hasta aquí y lo doy como terminado porque me engrasa mucho otro determinado es este champú que es de la chinata es para hombre yo lo utilizaba en durante el embarazo me iba muy bien pero ahora me engrasa y es el champú favorito de carlos dice que le va mejor que ninguno y bueno pues vamos a volver a repetir por él pero no es excesivamente barato tampoco he terminado de este desmaquilador de ojos extra suave para ojos sensibles de carrefour de les cosmetics vale 2 euros trae 150 mililitros me estaba encantando pero ahora que estoy casi terminando el cuarto gote siento que me hace legañas no sé si es que se me ha acostumbrado el ojo pero me hace mogollón de legañas y con cierto rímel me pica un montón los ojos por la noche se ha doy por terminado también este desodorante de para pies de mercadona este era el que tenía resulta que miraba y está caducado así que lo doy por terminado me gusta bastante da una sensación de fresquito en los pies y huele muy bien los desmaquillantes ovalados de deli plus son unos discos que van bastante bien estarían en mi top 5 pero como tengo más discos ahí en la reserva no lo voy a volver a comprar pero vamos el algodoncito es así muy peluchito esa crema me va muy bien es baratina lo que pasa es que de un día a otro ya me empezó a sacar un montón de grasa entonces la he tenido que la he dejado ahí y al final he terminado esta muestra del gel purificante para pieles grasas insensibles de la roche es el que yo llevo utilizando bastante tiempo me va muy bien con de mucho y la verdad es que es un producto 10 he terminado esta crema hoy espero esta pasta de dientes que es la que siempre utilizo yo me da una sensación muy fresquita la boca y la he terminado y ahora me da esta pena y es esta base sofá natural de essence en el tono 03 medium base es de estas cosas que vas dejando ahí 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 es que al final dices bueno pues voy a terminarlo el café cuando me la compré vi que me daba una cobertura bastante baja y no me gustaba pero ahora la estaba cogiendo el truquillo pero bueno si buscáis algo para todos los días muy económico me la cogería si buscáis algo de alta cobertura no porque no os va a cubrir tanto como también ha usado esta mascarilla con extracto de pepino de essence supuestamente hidratante la verdad que no sé no me ha hecho nada en exceso más que cuando me la puse a oliver le hacía un montón de gracia así que bueno pero bueno no la volvería a comprar todavía tengo otra ahí por usar he terminado también esta muestra de una crema facial para pieles intolerantes de aven que me la duré en la farmacia la verdad que estoy muy contenta me ha durado muchísimo trae 5 mililitros me ha durado muchísimo así y me ha gustado tanto que me la he comprado he utilizado esta muestra que tenía que es que la tenía también ahí este reestructurante corporal de mustela para el embarazo que no tiene ni parabenes reafirma fina y tonifica trae 10 mililitros y bueno me ha sorprendido un montón que olía muy bien que se extendía muy bien que quedaba muy nutridita la piel que absorbía muy bien pero yo no sé si es realmente reafirmante porque con una muestra pues tampoco se puede dar una opinión muy basada y ya es todo esto que quiero tirar a la basura espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto chao un saludo